Comenzamos con la mejor información internacional Hola hola a todos, bienvenidos nuevamente a las últimas noticias de Venezuela Hoy, lo que pasa en el país colombiano con las protestas Bien, arrancamos con una información bastante importante de última hora en Venezuela Presten mucha atención a toda esta noticia porque estos serían los helicópteros que van a capturar al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Estos son helicópteros furtivos y también son conocidos como helicópteros indetectables por los radares Si mis amigos, así como lo están escuchando, información de último minuto Estos helicópteros estarían encontrándose cerca del Palacio de Miraflores Y Nicolás Maduro ya habría avisado de todo esto que está ocurriendo, de estos helicópteros que se encuentran cerca Volando cerca a las costas de Venezuela, mis amigos, así como lo oyen Si mis amigos, porque resulta que el Comando Sur ha dado una nueva movida con todo esto De estar con estos helicópteros en las costas del país de Venezuela cerca del Palacio de Miraflores Recordemos también que estos helicópteros han sido diseñados exclusivamente para realizar sus tracciones Que podría estar siendo señores nada más y nada menos que la del señor Nicolás Maduro Estos helicópteros han sido diseñados para observar y poder desviar la radiación de los radares Y todo por medio de una tecnología bastante furtiva También se les puede estar llamando helicópteros invisibles Lo que sí está claro, mis amigos, en todo esto es que Nicolás le tiene miedo a estos helicópteros ¿Por qué será? Estos helicópteros podrían llegar a realizar misiones detectables por el sistema de radar de Nicolás Maduro Lo que sí queda claro, mis amigos, con estos helicópteros es que podrían estar viajando desde Curacao O desde la frontera con Venezuela sin ser en ningún momento detectados hasta llegar a su punto final El cual, como todos ya sabemos, podría llegar a ser el Palacio Señores de Miraflores Así de clarito, mis amigos, como lo están escuchando Este tipo de helicópteros estadounidenses han sido utilizados en el Golfo Pérsico y en la invasión a Panamá Y hoy en día toda esta tecnología de estos helicópteros ha sido bastante modificada Por lo tanto, el dictador de Venezuela se encuentra nervioso porque sabe que en cualquier momento Pueden estar yendo por él al Palacio de Miraflores o donde éste se encuentre Sí, señores, ¿será que estos helicópteros con tecnología bastante avanzada van a ir en cualquier momento por el dictador de Venezuela? Vamos a ver qué ocurre Desde cuando el presidente de Estados Unidos señaló al jefe de Estado de Venezuela como un narcotráfico Sería buscado por la justicia internacional La situación política y militar del continente ha entrado en suspenso bélico A pesar de que los medios de comunicación americanos no le hayan puesto el foco informativo Según algunos analistas han dicho que si Nicolás no reacciona a esta respuesta Ante toda esta disimulada ofensiva por el gobierno estadounidense para rodearlo Y busca una ayuda o una negociación con Washington Es posible señores que se lleguen a tantear algunos escenarios ofensivos Estos helicópteros furtivos son desconocidos hasta ahora ya que han sido modificados No se sabe muy bien cuál es su operación ni tampoco su velocidad ya que estos han sido utilizados muy pocas veces Por lo tanto hay muy poca información Pero si son de estos, de los sofisticados, de los que son secretos Pero lo que si se sabe señores es que tienen el triple de velocidad que otros helicópteros Lo que estaría buscando el gobierno estadounidense es aumentar el elemento de sorpresa Entre menos advertencia tenga el gobierno de Nicolás eso sería mucho mejor El gobierno de Nicolás no podría detectar estos helicópteros Ya se sabe que en cuanto al método del sistema de radar Se usa un material de fibra plástica como el de la fibra del vidrio La cual tiene una baja reflexión de radar Son indetectables señores El comando sur solo estaría esperando una orden de Mr. J En ahora ha sido acusado por el país del Medio Oriente de realizar estas operaciones Contra un general del país del Medio Oriente que tenía planes en contra del país del norte En contra de algunos objetivos del país del norte Por eso fue neutralizado Pero Nicolás ahora se mira en ese espejo señores Cada vez que intenta seguir con la alianza con el país del Medio Oriente Y ya sabemos señores cuál va a ser la respuesta a todo esto Continuamos con toda la información del momento Señores seguimos con toda la información de estos helicópteros apaches especiales Los cuales estarían desafiando a Nicolás Una perturbadora acción en Curacao Hace algunas horas atrás por parte de las fuerzas armadas estadounidenses Las cuales han puesto en alerta a Nicolás Un avión C-17 habría enviado helicópteros apaches Este helicóptero apache ha sido utilizado por primera vez En la invasión estadounidense a Panamá en el año 1989 Por lo tanto Nicolás siempre se encuentra atento Siempre está pendiente sobre una invasión que puede llegar a ser el gobierno estadounidense Esto no sería ninguna casualidad Estas serían más señales que el gobierno estadounidense estaría preparando para una especie de ofensiva Contra el gobierno de Nicolás Este helicóptero apache tiene un sistema antirradiación AGM-122 Para así neutralizar los sistemas de radares de los enemigos ¿Cuál significaría de que no son detectables? Tienen montado por encima de la TAP el sistema de visión nocturna del piloto El cual contiene una cámara de infrarrojo El país norteamericano ha enviado estos helicópteros Para enfrentar algunos posibles escenarios de Nicolás Pero lo más curioso señores Es que estos helicópteros no son utilizados para ayuda humanitaria Tampoco para la búsqueda de negocios ilícitos en el Caribe Estos son helicópteros de combates De sustracción de personas Y de operaciones especiales La amenaza cada vez es más real Y esto pone a Nicolás nervioso Estos helicópteros son diseñados para no ser detectados por los radares Y al estar muy cerca de la frontera con Colombia o en la isla de Curazao La cual se encuentra al norte de Caracas Sería muy fácil de que llegaran al Palacio de Miraflores Tiene algún sentido de que estos helicópteros Hayan llegado a la isla de Curazao a tan pocos kilómetros del Palacio de Miraflores En minutos estos helicópteros señores podrían estar en Caracas Sobre todo si son estos helicópteros apaches furtivos Modificados y usados en otras operaciones especiales Estos helicópteros han desarrollado un nuevo sistema de visión nocturna Y designación de objetivos para el Apache Empleando así sensores infrarrojos Con onda larga de segunda generación Que mejoran el alcance y la resolución Estos aviones definitivamente están muy por encima de la tecnología Que podría estar manejando el gobierno de Nicolás Por lo tanto han estado llegando Tanto a la frontena de Venezuela como a la isla de Curazao ¿Qué más podríamos pensar señores que esté planeando el Comando Sur? Lo más probable es que todo esto sea parte de una ofensiva Que se va realizando cada vez más para acercar a Nicolás Poco a poco señores están llevando más tropas Poco a poco va a llegar un momento en que Nicolás los va a tener es encima Estos aviones C-17 que llevaron estos helicópteros Apache se utilizan para eso Para transportar naves militares, ayuda humanitaria y soldados Y ha sido utilizado ya en el país del Medio Oriente Esta vez señores las razones que justifican su presencia en Curazao Y la frontera con Venezuela Sería señores de poner a temblar a Nicolás Pero también cabe la posibilidad de que también sean usados Ese es el mensaje que el gobierno estadounidense le envía a Nicolás Quien es aliado del país del Medio Oriente Quien es ahora estos últimos que busca más provocaciones Al enviar ahora una orden hacia el presidente norteamericano O digo que realmente se ha visto ridículo Algo que lo que estaría buscando sería una reacción por parte del gobierno estadounidense Que podría estarse dando en aguas del país venezolano señores Un gráfico militar que tiene símbolos oficiales de Estados Unidos Indicaría la magnitud del despliegue que el gobierno tiene planeado hacer contra Venezuela En el gráfico titulado Operaciones Antinarcóticas Y atribuido al Comando Sur de Estados Unidos Aparece un mapa de Centro y Suramérica En que están enumerados el tipo de naves destructoras, guardacostas y naves de combate Así como helicópteros de ataque, aviones de inteligencia y una brigada militar Quédate conectado con las noticias del día Las principales agrupaciones políticas han señalado Las condiciones mínimas y fundamentales para poder tener y participar en verdaderos comisiones libres La oposición venezolana, que capitanea a Juan Guaidó Ha fijado este martes las condiciones para participar en las próximas elecciones De modo que sean libres, justas y verificables Lo cual implica, entre otras cosas, un Consejo Nacional Electoral independiente Los principales partidos de la oposición venezolana Han incluido el llamado G4, que forman voluntad popular Primero justicia, acción democrática y un nuevo tiempo Han señalado en un comunicado Las condiciones mínimas y fundamentales para poder tener y participar En las verdaderas elecciones libres, justas y verificables Para que sean libres han reclamado La participación plena de todos los partidos políticos con su diligencia natural Y el uso de sus símbolos, colores y bienes Así como el cese de las inhabilitaciones, el enjuiciamiento y la prisión de sus miembros También han demandado en ese sentido el restablecimiento del derecho al sufragio Para todos los venezolanos Incluyendo así a los que han tenido que emigrar Es decir, un registro electoral confiable y auditado Y garantizar así que el voto sea ejercido libremente Respecto a este han aprovechado para reiterar Que en la Venezuela de Nicolás no hay elecciones Hay farsas y manipulaciones Procesos burocráticos dirigidos por árbitros abiertamente parcializados Sin miedos de comunicación Sin libertad de elección para el pueblo Y sin contrincantes reales Por lo tanto han alertado que todo el rito acto Que no cumpla con las condiciones básicas Solo puede ser considerado como un fraude Seguimos con los acontecimientos más importantes del día Bien mis amigos, estas son las noticias de Colombia Hoy, lo que pasa en el país colombiano Con las protestas Violentes protestas en algunos sectores de la ciudad de Bogotá Dejan algunos policías heridos Con marchas en diferentes sectores Y una multitudinaria concentración En el monumento a los héroes Los capitalinos le rindieron homenaje Al asesinato estudiante pereirano Lucas Villa El sistema integrado de transporte público Transmilenio Debieron interrumpir su operación Por lo que el alcalde encargado Recomendó volver a casa Más temprano Registramos una afectación tal Que tiene inutilizados El 85% De las troncales de Transmilenio Por esta condición Y por las protestas que se celebran a esta hora Estamos haciendo un llamado A toda la ciudadanía Aunque en el marco de las protestas del miércoles En el país colombiano La mayoría fueron pacíficas En las horas de la tarde Se presentaron actos violentos En varios sectores de la ciudad de Bogotá La capital del país Este miércoles La secretaria del gobierno de Bogotá Informó a través de un comunicado Que se presentaron nuevamente Protestas violentas En el sector del portal de las Américas Según las autoridades Varias personas atacaron a la policía Con piedras, palos Y objetos contundentes Y la unidad de antidisturbios Tuvo que intervenir Para restablecer el orden Mientras que en otra información importante La secretaria también informó Que un policía del escuadrón móvil Antidisturbios de Colombia ESMAD Resultó lesionado En medio de las manifestaciones en el sector También en el barrio de Santa Librada En la localidad de Usme Se reportó que se prendió fuego A un bus del sistema de transporte público Del CID La misma situación de quema De un bus del CID Sucedió en el sector de Kennedy Si mis amigos Estas son las últimas noticias Importantes de lo que pasa En el país de Colombia A hacer lo necesario Para llegar a sus hogares En Villavicencio Armenia y Pereira También se registraron marchas pacíficas Que afectaron la movilidad En las capitales del Meta Quindío Y Rizaraida Panorama Bueno, bueno mis amigos Hasta aquí llegamos con todas las noticias del día Te invito para que te suscribas al canal Comparte el video con tus amigos en las redes sociales Déjanos tus comentarios de lo que piensas de la noticia Dale like Activa la campanita de notificación Gracias y chao ¡Gracias! Gracias